Información X frágil, ¿vale? También es conocido. Bueno, es la principal causa de discapacidad intelectual de origen hereditario, ¿vale? La prevalencia es de 1 para cada 2.633 recién nacidos vivos y se asocia a una mutación del cromosoma X, ¿vale? El mismo nombre lo dice, síndrome de X frágil, se asocia a mutación del cromosoma X, ¿vale? Tiene mayor incidencia en varones, 1 de cada 4.000 frente a 1 de cada 6.000 en mujeres, ¿vale? Y la mujer es más portadora que afectada, ya que la presencia de un segundo cromosoma X normal puede compensar los efectos del cromosoma afectado, ¿vale? Las mujeres tienen dos cromosomas X, si hay uno afectado, la función se puede compensar con el otro cromosoma X. Los hombres solo tienen un cromosoma X, si está afectado, pues crea disfuncionalidad, ¿vale? Bueno, venga. Vale, la alteración se localiza concretamente del cromosoma X en el gen FMR1, ¿vale? Este gen está formado por un triplete de nucleótidos que son citosina, guanina, guanina, ¿vale? CGG, ¿vale? Este gen está formado por este triplete. Entonces, en población normal, este triplete tiene de 5 a 60 repeticiones, ¿vale? Esto sería en la normalidad. En casos de premutación, ¿vale? Antes de la mutación, es cuando hay de 60 a 200 repeticiones. Y ya habría una mutación completa cuando hay más de 200 repeticiones de este triplete, ¿vale? La mutación lo provoca la metilación del gen FMR1, ¿vale? Provocando su inactivación. No sé si os acordáis cuando hablamos de epigenética, ¿vale? Que decíamos que lo más frecuente para alterar los genes era que se metilaran, ¿vale? La metilación alteraba los genes provocando su inactivación, ¿vale? Pues esto es uno de los casos. Entonces, la proteína FMRP que codifica este gen es imprescindible para la maduración y selección de la sinapsis y para la expresión de los genes, ¿vale? O sea, este gen codifica la proteína FMRP que es imprescindible tanto para la maduración y selección de sinapsis como para que otros genes se expresen. ¿Qué pasa en el caso del hecisfragil? En casos de premutación serán portadores de la mutación pero codificarán bien la proteína, ¿vale? Si solo hay premutación se codifica bien la proteína. No expresan los déficits asociados al síndrome o expresan algunos síntomas de forma leve, ¿vale? Pero sí que puede transmitir la mutación a la descendencia, ¿vale? Los portadores sí que pueden transmitir la mutación a la descendencia. Bueno, en la otra diapositiva, si el gen FMR1 está inactivado entonces no se codifica la proteína FMRP, ¿vale? Ese es el problema, ¿vale? Entonces se afectan otros genes y también se afectan las sinapsis, ¿vale? Vale, entonces cuando la madre es la portadora, la transmisión del X frágil presenta un fenómeno que se llama expansión de repeticiones de trinucleotidos, ¿vale? Y esto hace que incremente la penetrancia y expresividad del trastorno de generación en generación, ¿vale? Esto significa que cuando la madre transmite la premutación, en la siguiente generación lo que hace, por ejemplo, si en la premutación había de 50 a 200, por ejemplo, si había 100 repeticiones, en la siguiente generación se incrementan las repeticiones. Por ejemplo, habrá, pues, 200, ya habrá 200, ¿vale? Entonces ya sería mutuación, ¿vale? Esto es lo que significa la expansión de repeticiones de trinucleotidos, ¿vale? Entonces se incrementa la expresividad del trastorno de generación en generación. Cada generación aumenta el número de repeticiones que se transmiten. Esto es cuando la madre es portadora. En el caso de que sea el padre el portador, no existe este fenómeno de aumento de las... De las duplicaciones. Vale, entonces la mujer portadora transmitirá el gen alterado a la mitad de su descendencia, tanto hijos como hijas, ¿vale? Porque la mujer transmite el cromosoma X, el afectado, a la mitad de la descendencia, tanto niños como niñas. Cambio, si el padre es el portador, transmitirá la premutación, pero solo a sus hijas, ¿vale? Porque a los hijos le transmite el cromosoma Y y a las hijas el cromosoma X. La premutación puede manifestarse en edad adulta, como en mujeres, por ejemplo, un fallo ovárico prematuro. Y en hombres, un síndrome de temblor, ataxia, ¿vale? Ataxia es descoordinación de movimientos, ¿vale? Esto sería cuando hay una premutación que no ha dado síntomas del X frágil, pero en la edad adulta puede dar estos dos síntomas. Vale, es posible detectar la presencia del síndrome a partir del análisis de ADN, ¿vale? Y el diagnóstico suele establecerse alrededor de los tres años de edad. El diagnóstico es fácil a través del análisis genético. Vale, después, la expresión de la mutación genética debe describirse en las dos vertientes, tanto el fenotipo físico como el conductual, ¿vale? El fenotipo físico es más difícil de detectar en niñas y en varones de corta edad, ¿vale? Porque es más leve. La expresión del síndrome responde a una gran diversidad, ¿vale? Podemos encontrar niños con discapacidad intelectual grave e incluso rasgos de autismo, hasta el síndrome de X frágil de alto funcionamiento, ¿vale? Que son casos más graves y no suele asociarse discapacidad intelectual. Vale, entonces hay todo un continuo muy variado. Con el autismo también. Vale, perfil neuropsicológico del X frágil tiene comportamientos compartidos con la discapacidad intelectual y con el TBH, entre otros, ¿vale? Y después comportamientos más genuinos del X frágil como sería, son niños tímidos, con vergüenza, con mucho apego hacia los adultos, con problemas de pronunciación y habla, con perseverancia en ciertos actos, miedo a los animales, situaciones o lugares y preocupación por el orden o la limpieza. ¿Vale? Eso sería más típico del X frágil. El grupo de mujeres afectadas presenta mayor variabilidad de la capacidad cognitiva, ¿vale? Solo el 25% de niñas con la mutación completa tienen un cociente intelectual menor de 70 y en niñas la expresión del síndrome suele ser más leve o incluso no aparecer, ¿vale? Por eso es más difícil de diagnosticar que en niños. Y en niñas con mutación completa y en casos de premutación sí que son frecuentes las dificultades de aprendizaje aunque tengan un cociente intelectual normal, ¿vale? Claro, las dificultades de aprendizaje sí que son más frecuentes. Vale, los rasgos del fenotipo físico, del X frágil. Vale, en cuanto a neurológicos puede haber convulsiones. No significa que estén todos en todos los pacientes, ¿eh? ¿Vale? Pero sí que puede haber convulsiones, insomnio o aneas obstructivas del sueño. Después, a nivel motor puede haber hipotonía, o sea, disminución del tono muscular o torpeza. A nivel oftalmológico puede haber estrabismo, errores refractarios, miopía, hipermetropía o astigmatismo y nistagmus, ¿vale? El nistagmus es movimiento involuntario de los ojos, movimiento rápido. El nistagmus puede ser vertical, si es movimiento de arriba a abajo. A ver si lo veis. Y el horizontal, movimiento de un lado a otro, ¿vale? Es de los ojos, sin mover la cabeza. ¿Vale? Nistagmus vertical, nistagmus horizontal. Vale, ¿qué más? A nivel de otorrino, pueden tener otitis media recurrente o sinusitis recurrente. A nivel ortopédico, los pies planos. La actitud articular, como veis aquí en el dibujo. Escoliosis, que es la espalda torcida. O luchaciones articulares. Después, a nivel cutáneo, suelen tener piel fina y suave y la línea palmar de Sidney, ¿vale? Es una línea, una única línea horizontal en la mano, ¿vale? Como veis en el dibujo, línea palmar de Sidney. Después, a nivel cardiocirculatorio, prolaso de la válvula mitral, que es un descenso de la válvula mitral hacia el ventrículo. O una dilatación aórtica o dilatación de la arteria pulmonar o hipertensión. ¿Vale? A nivel endocrino, puede haber macroorquídea pospuberal, ¿vale? Macroorquídea, ese aumento del testículo, del tamaño del testículo. Después, obesidad extrema, similar al síndrome de Prader-Willi. ¿Vale? Hace la acción del peso y la talla, pubertad precoz y menopausia precoz. Y a nivel renal, puede haber un reflujo vesico-ureteral, ¿vale? En el libro pone vesico-uretral, pero es vesico-ureteral, ¿vale? Esto significa que la orina, en vez de salir de la vejiga a la uretra, pasa otra vez de la vejiga hacia el ureter. ¿Vale? Reflujo vesico-ureteral, ¿vale? Aquí lo veis normal, en la izquierda y en la derecha se ve que está dilatado el ureter debido a este reflujo de orina. ¿Vale? Vale, pues a nivel del crecimiento, puede haber un crecimiento prepuberal acelerado, pero con leve disminución de la talla en la edad adulta. Y a nivel de aspecto físico, el de la cara, suelen ser parecidos a la figura de este niño, ¿vale? Macrocefalia, o sea, cabeza grande, frente amplia, cara alargada, paladar ojival, estrecho, mentón y orejas prominentes y piel fina y suave, ¿vale? Sería una cara parecida a este niño. En cuanto al fenotipo conductual, habría, como en el síndrome de edad, una discapacidad intelectual variable, de leve a moderada, ¿vale? Dificultades en el cálculo y aritmética, déficit en razonamiento abstracto y también puede haber rasgos autísticos, ¿vale? Que recuerdan al autismo, que serían evitación del contacto ocular y táctil, hipersensibilidad estimular, o sea, hipersensibilidad a los sonidos o los olores o al tacto, estereotipias como aleteos o mordedura de manos, excesiva timidez y ansiedad social, ¿vale? Vale, en cuanto al lenguaje, habría un retraso del lenguaje, puede haber mutismo y ecolalias, ¿vale? Ecolalias es repetir palabras que se oyen o frases. Después puede haber también déficit de atención y en cuanto al comportamiento puede haber hiperactividad e impulsividad, rigidez mental con aparición de trastornos obsesivos, rabietas y ansiedad y depresión. O sea, puede haber un poco de todo. Vale, y ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico en el síndrome de X frágil. Bueno, la única medida preventiva es el consejo genético, ¿vale? Si ya nace un niño con síndrome de X frágil, pues los padres sí que tienen que hacerse las pruebas genéticas para poder tener consejo genético, ¿vale? No se dispone de un tratamiento específico que se haya demostrado eficaz, por lo tanto, el tratamiento es de carácter sintomático, ¿vale? Si ya surge un síntoma y tenemos un tratamiento para él, pues lo podemos tratar. Y pueden beneficiarse en tratamiento combinado e individualizado, siempre individualizado. Vale, vamos a ver qué medicaciones podemos usar en qué situaciones. El metilfrenidato, que es un psicostimulante, es de los más prescritos. Bloquea la recaptación de dopamina y noradrenalina en la neurona presináptica, por lo que aumenta la concentración de estos neurotransmisores en el espacio extraneuronal. ¿Vale? Y es eficaz en síntomas de déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Es lo que se usa para el TDAH. Después tenemos también la tomocetina, que no es psicostimulante y también se usa para el TDAH. Es también de los más prescritos y actúa bloqueando la recaptación de noradrenalina en la neurona presináptica y así aumenta su concentración, ¿vale? Es eficaz tanto en el déficit de atención como en la hiperactividad. Vale, pues tenemos los inhibidos selectivos de la recaptación de serotonina, como por ejemplo la fluoxetina. Que podrían bloquear la recaptación de serotonina, como dice su nombre. Son eficaces en la ansiedad y también estos niños pueden disminuir las heteroagresiones, el mutismo selectivo y las estereotipias. Después los neurolépticos o antipsicóticos controlarían las conductas desadaptativas relacionadas con inestabilidad emocional, ¿vale? O rabietas, o agresividad, o autolesiones. Y el más seguro y efectivo es la risperidona. Después la melatonina, que podría controlar los trastornos del sueño, el insomnio. Los antiepilépticos, ¿vale? Bueno, hay que decir que el síndrome X frágil tiene mayor riesgo de crisis epilépticas y se trata con antiepilépticos si su objetivo es una actividad paroxística típicamente epiléptica. Hay que asegurarse de que se trata de epilepsia antes de dar a los antiepilépticos. Después los antioxidantes están en fase de ensayo. Lo que persiguen los antioxidantes es mermar el envejecimiento celular descrito en enfermedades metabólicas. Y se ha visto que en el X frágil, bueno, se sospecha que una respuesta endocrina inadecuada ante situaciones de estrés provocaría el envejecimiento celular precoz. ¿Vale? Con los antioxidantes, pues, se busca intentar que este envejecimiento no se produzca. Los inhibidores de la metilación, ¿vale? También están en fase de ensayo y lo que busca es revertir el proceso responsable de los bajos niveles de la proteína FMRP, ¿vale? O sea, revertir la metilación del gen FMR1, ¿vale? Hemos dicho que cuando estaba la metilación se inactivaba y no se podía producir la proteína FMRP, ¿vale? Y después los antagonistas del receptor metabotrópico del glutamato 5 ha mostrado efectos poco potentes pero suponen una vía esperanzadora, ¿vale? Y no os dice nada más sobre ellos. Bueno, y el resumen del X frágil sería... Bueno, en el caso clínico que os describe en el libro, el perfil cognitivo es de un funcionamiento ejecutivo inmaduro, un desarrollo comunicativo con alteración lingüística, con preservación de habilidades pragmáticas, ¿vale? En el caso también había ansiedad social y así de forma general, recordar que el X frágil es una mutación del gen FMR1 por una metilación, hay un déficit de la síntesis de proteína FMRP, hallazgos neuroanatómicos más frecuentes sería el núcleo caudado de mayor tamaño y anomalía en conexiones fronto-ostriatales. Y en la intervención neuropsicológica, siempre en atención temprana, estaría el área comunicativa, tendríamos que hacer un entrenamiento lingüístico, sobre todo formal, en fonología y morfosintasis. En el área cognitiva tendríamos que estimular las funciones ejecutivas, como la capacidad de autocontrol y la dirección voluntaria del foco atencional. Y en el área social deberíamos promover la participación a actividades grupales para facilitar la interacción con sus iguales. ¿Vale? Y esto es el tema del X frágil, que es más cortito y más sencillo. Bueno, si tenéis alguna duda... Bueno, el próximo día... Haremos tres temas. El 11, síndrome de Williams. El 12, síndrome de Angelman. Y el 13, neurofibromatosis tipo 1. ¿Vale? Que también son cortitos. Y con esto acabaríamos los síndromes genéticos. ¿Vale? ¡Gracias!